Música Otro de los uniformados vallecaucanos que falleció por el atentado terrorista en la Escuela General Santander de Bogotá era oriundo de Pradera, se trata de Alfonso Mosquera Murillo, quien era además un destacado deportista Este atentado a la Escuela de Cadetes en la capital de la República cobró la vida de un joven identificado como Alfonso Mosquera Murillo de 23 años oriundo del municipio de Pradera y quien compitió por el valle integrando el programa Valle Oro Puro hasta el año 2016 como atleta en la especialidad de lanzamiento de disco y siendo subcampeón nacional Sí, de verdad que muy tristas con esta noticia, creo que no solamente genera dolor para el Valle del Cauca sino para todo Colombia, más por las circunstancias en cómo se dan los hechos un deportista con una excelente proyección que viste la camiseta Valle Oro Puro en el 2016 obteniendo un tercer lugar, en el 2017 obtiene el subcampeonato con la camiseta Valle Oro Puro toma la determinación de hacer su carrera de policía y se va de nuestro departamento a hacer su carrera y pues lastimosamente se da bajo unos hechos de terrorismo que creo que desde la dirigencia deportiva desde el Valle del Cauca rechazamos rotundamente estos hechos de violencia Sus amigos dicen que era una persona muy extrovertida, muy sociable ellos entre ellos han hecho, todos los deportistas han ido haciendo sus grupos de amigos Johnny Rentería, Diego Palomeque, Mario Sierra, todos han estado muy pendientes de la situación y por supuesto han generado una tristeza a través de lo que ha pasado un muy buen hijo y un deportista con una proyección muy interesante Desde la Escuela de Policía de Simón Bolívar de Tuluá se resaltó la labor que desempeñó este deportista además de dar a conocer su proceso educativo Asimismo tenemos un cadete que es del municipio de Pradera que sí está confirmado entre las víctimas mortales de este atentado Nuestros cadetes para que la comunidad sepan son estudiantes que hacen el pregrado en administración policial en la Escuela General Santander y se someten a un proceso de formación de tres años En el caso particular de nuestros dos uniformados vallecaucanos son estudiantes que están en proceso de formación de segundo año y que estaban en la Escuela General Santander preparándose y profesionalizándose para servirle al país Luis Alfonso Mosquera actualmente era integrante de la Liga de Atletismo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional